Bueno, estoy pasando acá por la Noia Val y veo esta tienda Tesla que es uno de los carros más lindos que hay y mira, que hermosura esta es la parte de la maletera no esta es la parte de adelante y fíjate la parte de acá vamos a ver, acá está la maletera fíjate no tiene motor si adelante no hay motor y atrás no hay motor entonces, ¿qué pasó? ¿sabes por qué? mira, que hermoso ¿por qué? porque funciona sin gasolina acá está, este sí esta es la parte de la base, se puede decir del auto mira y acá está el funcionamiento es con electricidad y bueno, también le puedes poner gasolina pero el tema es ese, no usar gasolina y esta es la tienda mira, que hermosa y estos son los colores el blanco, el rojo, el azul, negro, gris acá están también, fíjate cualquiera de esos colores puedes escoger y este es el auto bellísimo Tesla qué hermoso en blanco, mira cómo se ve una belleza todo el mundo se mete acá fotos, filmaciones mira qué hermoso el material también a ver pensé que era como una fibra de vidrio pero no es de metal bueno este es otro video acá en Hamburgo espero que me sigas que te suscribas y que puedas poner manito para arriba si te gustó este video de este auto tan bello tan hermoso y que funciona a batería acá está lo puedes cargar en estos lugares y bueno ahora sí me despido todo el mundo se sube todo el mundo quiere estar cerca de este auto mira qué bello por dentro con su sangre hermoso me despido de ti con toda esta belleza te digo como siempre teượng de los Hindus a través del torno estará un parque que susc supposedsays y se sugerir a través del貨物 a través delante en la zona family ant advisor